hola qué tal cómo están bienvenidos aquí a este canal alexander verdad muchas gracias a todos les voy a hablar de algo que dijo canales hoy y también de esa nueva moda fea que tiene ahora la gente de sálvame que están empeñados en hacer el tema sofia sofia no es otra cosa este bueno primeramente gracias a los que se han estado suscribiendo y gracias por eso los mensajes guays que he estado recibiendo sobre este esos últimos vídeos y pedirlos disculpas por ese directo que quise hacer con sandra rosy y que hubo muchos problemas de sonido voy a tener que cambiar todos estos aparatos porque me tienen loco y este la he pasado un poco mal y me disculparon por favor disculparme porque no tuve que cortar la transmisión porque no así no no estaba cómodo y ya me estaba estresando se me sube la presión arterial este y otra cosita que en el vídeo anterior de canales para aclarar sólo dos o tres que no son ni suscriptores seguramente son gente que ve el vídeo y lo único que opinaron del vídeo fue que el vídeo de la despedida de canales no de lo que le dijo de la carlota al día si ese mismo día cuando le pidieron dijo dijeron una que otra chica en un mensaje que esté porque decía que oles un ovario que es una falta de respeto no falta de respeto es una broma ya está porque yo he escuchado chicas diciendo perdón me pica la nariz he escuchado chicas diciendo claramente a otra chica otra amiga que tengo amigas que lo dicen a la otra chica y también le dicen a otra chica yo sí que tengo cojo tiene entonces se dice y no se toma en serio yo no sé por que a veces hay gente que se toma las cosas excesivamente en serio y lo tiran siempre para el lado del feminismo baratín porque eso no es feminismo ni es nada verdadero feminismo no anda pendiente de esa tontería se dice así pero no porque quería faltar al respecto ni a ni a canales ni mucho menos por favor faltaba ni tampoco a a las mujeres por favor es que vamos a ver que hasta me me sentó mal no que creyeran eso pero fueron dos o tres del resto nada y nada bueno pues totalmente sin intención sin mala intención una broma que hoy en día lo hubiera dicho hace tres años y no pasaba nada pero como se está diciendo ahora hay tanta hipersensibilidad con el tema de que todo suena a que se está atacando a al feminismo que yo de verdad no 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 salgo de mi asombro bueno vamos al lío vamos al lío el canal de público el día ver hace un día hace un día exactamente en su cuenta de instagram un mensajito incendiario para canota corredera porque recordemos que el día que lo echaron en directo dijo las cuatro cosas cuatro o cinco cosas que nos dejó a todos encantados y a ellos los dejó de piedra no lo dejó fritos fritisimos y este eso repercutió que al día siguiente se dedicaron el programa de salón especialmente a rajar sobre él pero muy simuladamente hasta llamar a una psicóloga la psicóloga sonia cervantes para que dijera cositas como que este señor estaba medio loco que era un prepotente que tuvo un ataque de ego que no ve el problema que lo hayan echado así vamos a ver no ves el problema de que lo hayan echado así entonces puede ser psicólogo y ser este un psicólogo sesgado no hablar una cosa así y la otra parte no porque no entienden la parte de él porque entiende sólo para que el programa quede por arriba entonces eso es una mala práctica profesional os lo digo a ella sobre todo vale entonces vamos a recordar lo que ella dijo antes de ver el instagram de canales y de decirle la fea práctica que ahora tiene la modita de sálvame no esa práctica vamos a verlo ese insta perdón es lo que soy observante para recordarlo sólo para recordarlo vamos de país es muy fácil criticar a sálvame y entonces te coge como un ataque de estupendismo no es como si las personas que viéramos salvo que yo veo sálvame fuéramos como no sé cómo decirlo de segunda efectivamente entonces a ver es tan fácil como si no te gusta lo que estás viendo porque me habéis llamado muchas veces y no he entrado porque no me ha gustado como lo estabais tratando y no pasa nada y me llama la redactora y no entró y digo mira lo siento mucho pero no me gusta esta tarde el tema como lo estáis enfocando y ya está te coges el mando a instancia o te lees los episodios nacionales de galdós que son 48 novelas estupendas sinceramente es que yo flipo en colores amigos es que todo no puede no puede ser verdad verdad que no puede ser porque el más psicóloga no puede entrar a hundir esta persona y después de decir que porque se lo tomó a mal como no lo va a tomar mal si le ponen un vídeo donde lo están dejando a la altura del betún esas cosas nosotros los músicos los artistas este que hagan así que te echen de un sitio públicamente y pongan un vídeo donde te ponen a parir donde te ponen como que no sirve para nada eso repercute en tu carrera porque te dejan de llamar a lo mejor para tocar o para actuaciones yo sé lo que os digo entonces por ese lado muy mal y quieren buscar la excusa de que si está bien vamos a ver el insta de entonces desde canales lo que lo que le puso él hace un día y salió en la prensa por supuesto todo esto hoy lo que le puso a carlota corredera específicamente vamos a ver vamos a verlo dice flotando sin gravedad en jerez o de él esta mañana han visto a carlota corredera en la cola del inem dice la verdad jajaja este lo dice flotando porque si bien la foto es espectacular la foto se ve a canales casi volando levitando muy bien muy bien la foto aparte de un de una actuación que estuvo muy buena entonces por ese lado tenemos que ver que le dijo se está metiendo con ella pero con todo con toda razón si el día anterior se dedicaron a destrozar a este ante señor por el programa sálvame eso no tiene excusa ninguna excusa yo eso no lo excusa que ellos para lavarle imagen no lo echamos así y se lo tomó mal porque a fulano entonces ahora para hablarles de la nueva moda que tienen ellos tiene no es que sea esto sí que de verdad porque eso es como una moda no coger echar a antonio david les resultó y esa moda lo que quiero decir es esa de echar a la gente en directo si no si antonio canales se hubiera seguido se hubiese ido de de sálvame con la cola entre las piernas tranquilito y así hay muchas gracias me alegra que haya contado conmigo aunque le hayan puesto ese vídeo si él hubiese tomado esa actitud os lo digo que ellos seguirían haciendo haciendo esa práctica totalmente deontológicamente fatal para periodísticamente hablando no este haciendo esa práctica profesional tan mal empleada que es echar a si hubiera pasado si antonio canales no habla de revuelo este diciéndole las cuatro cantándole las cuarenta principales a ella que hubiera pasado entonces que dentro de un mes echan a otro para divertirse y hacer audiencia entonces ellos usaron a canales para esa audiencia y le salió la jugada mal le salió en la jugada fatal por otro lado luego que lo echan entonces no se esperaron que este señor hablar así y por eso le salió mal el tiro por la culata como quien dice y eso es lo que no se puede permitir y muy bien hecho que lo haya hecho porque ya no lo van ya no van a echar a la gente así en directo el primero que cayó fue antonio david flores que se lo hicieron de la peor manera posible y de paso diciendo que lo estaban echando porque era un presunto ni siquiera presunto ya lo tildaron de de maltratador de frente ya sin tapujo que por eso es que yo hice un vídeo en esos principios del documental de la presunción de inocencia que se la saltó tele 5 en aquel momento hace más de tres meses vale porque yo claro al ser estudiante de derecho pues me di cuenta inmediatamente de que se estaba saltando eso no al momento ya me di cuenta a ver entonces fíjense el insta de antonio david que esto ya lo hemos visto pero bueno hablando de este tema vamos a perdón que lo pongo un poquito más pequeño aquí lo que dijo en su momento no cuando le echaron dijo vergonzoso indignante que lo que se vio ayer tan 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 y eso lo vimos no estoy contigo entonces lo que también vimos muy guay fue esa fiesta de holga con canales fíjense ustedes esa rumbita no que se echaron ellos buenísimo fíjense ustedes lo que no me cuadro fue que estaba el el cocinero que que en verdad no lo entendí cómo se comportó en supervivientes no entendí nada se comportó fatal con holga moreno o sea se subió al carro inmediatamente él llegó no le echaba tanta tierra en lo que vio lo que había empezó a echarle tierra a la morena de frente pero bueno me alegro que se hayan contentado que hayan hablado y está canales ahí con su amiga o sea que sí que la verdad que la conocía lo que pasa es que él en su momento se vio acorralado y dijo bueno y esto qué es y esto qué es flipó entienden bueno aquí dejo el correo electrónico por si queréis escribirme algo y luego voy a habilitar pronto un número de teléfono especial para que puedan comunicarse verbalmente hablando ya y poner los audios en directo como tal se está como en la moda ahora hay que adaptarse a los tiempos este ya que hacemos contenido también este desde siempre respetando a los demás a los demás youtube yo mi respeto para todos y mi consideración siempre y cuando yo sea respetado ojo porque tampoco voy a a ver de momento nadie me ha faltado pero obviamente todos tenemos nuestro carácter no voy a aceptar falta de respeto de nadie pero bueno yo empiezo siempre dando el ejemplo de respeto yo respeto a todos a todos y ojalá y todo se arregle por ahí y que si no se arregla pues nada cada quien en su camino este bueno vimos a los canales vimos a pedir disculpas entonces por el directo mal 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 sucedido el aborto digamos no valga la comparativa pero que después no salga una por ahí porque no si hasta la palabra es nada eso y cuando tú abortas una misión es un aborto no abortas la misión de despegar un cohete pues están abortando la misión entienden lo digo en ese sentido porque el el directo por eso mismo porque hubo ese problema de sonido que no lo hay manera de arreglarlo o sea no hay que no hay manera que el momento no ha podido arreglarlo claro que hay manera voy a estar mirando cosas para arreglarlo y me sabe mal amigos por vosotros haber tenido que cortar y estaba teniendo bastante aceptación porque estábamos haciéndolo sandra y yo y siempre tiene mucha aceptación cuando está sana bueno eso sería amigos holga moreno disfrutando con antonio canales me ha encantado verlos juntos y subieron más fotos y más cosas en pasándolo genial no y antonio javi contentísimo tiene mucha cara de felicidad después de tanto de propósito del documental ahora demuestra que está muy feliz se le nota en la en la en la textura de la cara en la tez no de que está feliz porque en el momento documental estaba con una tez muy muy gris y es normal es normal está pasando por cosas muy feas no y se entiende y me alegro que les vaya bien no deben de escuchar la canción que les compuse a petición de muchos suscriptores de aquí de esta comunidad a holga moreno está se llama has luchado podéis buscarla en este canal está la canción al luchado se llama y es dedicada también a todas las mujeres fue escrita por ese momento pero si escucháis la letra es para todas las mujeres que luchan que tienen digamos en pleno para enfrentar los problemas del mañana y el futuro y del presente está como dijo el conde lecchio que dijo mira aquí lo que le pasa a ella es que no tiene no puede enfrentar las cosas los problemas que ha tenido no tuvo capacidad para enfrentar los problemas problemas lo dijo el que yo en un vídeo que cuando estaba en ganar rosa en pleno momento documental no lo tengo ahí reserva bueno ya lo he puesto en otros momentos no pues eso es así amigos entonces voy a poner esto y queda así canales le digo a carlota correo que ese que el avión la han visto en la cola de línea y el feo la fea costumbre perdón la fea costumbre de d d la costumbre que se está generando ahora no con con sálvame echando a la gente en directo y que ya no lo van a hacer más porque esta vez le salió el tiro por la culata es así amigos yo estoy encantado de tenerlos a vosotros y me gusta voy a preparar un buen directo otra vez con sandra para hacerlo sin problemas bueno un beso para todos amigos chao piense mucho